¿Es cierto que tienes mayor demanda de trabajo ahorita que está a la cuarentena? A veces hay clientes algo extravagantes que te mandan por cosas raras Te levanto temprano para ir a chambear A veces no da tiempo ni de desayunar Mi esposa me sirve, prefiero ayunar Pues con mi María me voy a revolcar A revolcar, a revolcar, car, car Amigos, amigos, amigos ¿Cómo se la está pasando en su cuarentena? Yo la verdad ya ni sé en qué día de la cuarentena estamos Pero algo que nos ha servido estando en casa Son las aplicaciones de comida Esas aplicaciones donde tú por medio de tu teléfono pides Que la hamburguesa, que la pizza, que el super Es por eso que también puede que estén saturadas Así es, amigos, el día de hoy en su divertidísima sección de no regatees Tenemos uno de los trabajos oficios más populares en esta cuarentena Así es, amigos, el día de hoy vamos a trabajar Como repartidor de comida Y para esto nos vamos a tener al comandante Biox El comandante se ha lastimado Se ha roto el pie Pero tenemos a una persona que ya lleva más de tres años Tenemos al señor Rodrigo A ver, mi Rodrigo, pásale para acá Dirá el comandante A ver, mi Rodrigo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí en la aplicación? Pues prácticamente llevo trabajando para Rappi Desde que llegó a México Y a Uber igual Mi primera aplicación con la que trabajé es una que se llama Corner Shop Que llegó muchísimo antes que ellos Y pues desde ahí empecé a dedicarme a trabajar como repartidor en bicicleta Algunas veces en moto Como verán, amigos, las aplicaciones más conocidas son Uber Eats y Rappi Son las más solicitadas Entonces, el día de hoy vamos a recibir los pedidos Vamos a andar con nuestras bicicletas Chequen nada más la baica El monstruo La ranfla Pues amigos, el día de hoy vamos a ser repartidor de comida Vamos a llenar de felicidad a esas personas que están hambrientas No puedes trabajar en dos aplicaciones al mismo tiempo Porque te pueden penalizar tanto de Rappi como de Uber Pero yo suelo conectarme a las dos en el mismo tiempo Y a la primera que me caiga pedido Es a la que ahora sí la ando trabajando Y ya digamos, si no me llega a caer pedido en un rato Pues activo las otras El día de hoy no hemos generado, no hemos trabajado Estamos conectados y no, espera que caiga algún pedido Oye, mi Rodri ¿Y entonces cuánto tiempo tú te tardas en esperar un pedido? Ya sea de Rappi o de Uber Eats Depende mucho el día Pero aproximadamente puede ser luego, luego Desde que te conectes a los 5 minutos Como hay días tan malos que puedes pasar hasta una hora conectado Y no te cae ninguno Por ejemplo, en tus tiempos libres, ¿qué haces? Me gusta pasear mucho a los perros Tengo perros Y me gusta bastante andar en bicicleta También estudio En mi tiempo libre lo ocupo también haciendo tareas Oye, mi Rodri Entonces, ¿cómo cuántos viajes crees aventarte el día de hoy? Mira, hoy por la demanda Y por la hora Yo digo que si acaso nos vamos a aventarnos 3 o 4 Bien, en esos momentos le acaba de caer un pedido Es de Uber Eats Pidieron Puestan a Jelly Pidió Un panqué de plátano Y pasta chipotle de bowl Pues entonces, amigos Nos toca nuestro primer pedido Y bien, ahora sí ya llegamos Ya llegamos al lugar Es en el Green Me ¿Qué vendes aquí? Es comida saludable Jugo, shakes, bowls, sandwiches, desayunos Una vez ya teniendo el pedido Ponemos a empezar entrega Vamos a ir a la Roma Gracias A ti Una cosa que te califican mucho en Uber Y Raffi, la mayoría de las aplicaciones Es que el pedido no llegue maltratado O todo revuelto Listo Entonces ya lo cerramos Vamos a dejar el pedido Entonces ya tenemos la ruta, amigos Es como unas 15 cuadras de la ubicación Donde ahorita estamos Del restaurante Estamos a 10 minutos Con alrededor de unos 3 kilómetros 2.8 kilómetros Entonces vamos, amigos Si está algo pesadita, eh La mochila pesa alrededor de unos 6, 7 kilos Entonces vamos, amigos Llevamos la mitad del camino Vamos ya Está en verde Bien, ahora sí Una clave también Es que cuando tú llegues A entregar el pedido Ellos te van a confirmar Con el nombre Por ejemplo Yo me llamo Julio Que las personas me digan Oye, ¿tú eres Julio? Y ya se enteró Esa es la clave para confirmar Que se le está entregando A la persona correcta 0, 3, 0, 4 Ya está sonando Hola, ¿para Nayeli? Sí, para Nayeli Se dio del e-green, ¿verdad? Sí Ahí está Mire, muchísimas gracias, eh Me siento como el De la bici de la Rosa de Guadalupe Así con su campanita Chequen ¿Cuál es lo más pesado De todo eso, mi Rodrigo? Pues ahora sí Que lo más pesado Vendría siendo La mochila, ¿no? Es que sí pesa, amigos Está grande Algo la mochila Y más aparte agregarle el calor Está bastante fuerte Y ahora el sol Que es lo que más que nada Que te agota Estamos en verano Y hace demasiado calor De hecho estamos a 31 Yo sé que los del norte O los del sur Están a más grados Pero aquí nosotros Que somos del centro Pues no estamos acostumbrados A tanto calor A todos los trabajadores De estas aplicaciones de comida Tienen una interfaz Tienen una aplicación también Que son como los trabajadores Y ahí puedes ver Cuánto es lo que ganas En un pedido Cuánto es lo que ganas En una semana Entonces Rodri nos va a enseñar Cuáles son sus ganancias Semanales o diarias Bueno, la red me está fallando Un poco Pero en esta semana En total junté 1,382 Ahora sí que en puros pedidos Esta semana nada más Trabajé aproximadamente 4 días Recuerda te había mostrado Que nada más había sido Martes, miércoles, sábado y domingo La siguiente semana No quise trabajar realmente Me dio un poco de flojera Nada más trabajé jueves Y todo el día del domingo Y logré juntar 769 Al inicio pues te marca poquito Pero conforme atiendas mejor A los clientes Seas amable Te apresures Les des una buena atención Te van dejando más propina Todo depende mucho Del trato que le des al cliente ¿Qué es el otro pedido amigos? ¿Dónde es? En el Muellecito Roma A 400 metros Ah pues vamos Hemos llegado a nuestro siguiente pedido amigos Es de tacos y quesadillas Entonces aquí llevamos nuestra mochilita Ahorita pasó Rodrigo por el pedido Los pedidos son rapidisísimos Ahorita ya le dieron la comida De hecho está embalada bien Le ponen el ticket Y está completamente sellada Oye mi Rodri ¿Tú nunca has abierto alguna comida? Te habías agarrado un plátano Unas pepitas No jamás Pero si me han tocado varios clientes Que te llegan a regalar parte de sus pedidos ¿Ah si? ¿Qué es lo que te han regalado? Pues me llegan a regalar bastante los refrescos De McDonald's, Burger King Las papas Cosillas así Me imagino que porque es un combo Ya te viene junto la soda ¿No? El refresco Hay personas que no toman refresco O bebidas azucaradas Entonces es por eso que te lo regalan ¿No? Por supuesto Entonces vamos Échamelo ¿No? Mi Rodri Rodri me va a echar el pedido Aquí en la mochilita Ya me la está echando Y nos vamos a preparar Para saciar el hambre De Luisa Entonces ¿A cuánta distancia está mi Rodri? En 1.2 kilómetros Vamos ¿No? Mi Rodri Para llegar y Y entregarle rápido Que calor en la ciudad Que calor en la ciudad Mira calientita ¿Eh? Que bobo Muchísimas gracias a ti Gracias Hasta luego Bien ya llevamos dos pedidos En menos de media hora Y fíjense amigos Es cansado esto eh Chequen nada más a Rodrigo ¿Cómo está? ¿Desudado? El calor está fuerte Bueno pues Bueno pues Esta mochila Es la que me ha acompañado Desde que inicié trabajando Anteriormente tenía la de Uber Pero la cambié por la de Rappi Se puede ver ya Pues el uso Y si se preguntan Que qué tanto podemos cargar aquí Es más volumen que nada No es realmente tan pesada Está pues equipada Para que te quepan Y puedas acomodar Diversos alimentos Los resortes Los portavasos Un agua Porque siempre hay que Mantenerse hidratado Un suéter Nunca sabe cuánto pueda llover También llegamos a cargar Una manzana Aquí de este lado Al igual También cargamos las herramientas Con las cuales Podemos darle alguna manita A la bici Por si se nos llega A aflojar alguna tuerca Alguna llanta O algún freno Una batería extra Por lo que les comentaba Que nunca sabe cuánto tiempo Podremos estar en la calle La mochila es térmica Ayuda a mantener Ahora sí que a su temperatura Los alimentos También se puede decir Que es este Algo impermeable Por el material que es de lona Pues no deja que Ahora sí que Cuando está lloviendo El agua se le meta Tenemos aquí también Los tirantes Para que nos agarren Tenemos esta coxera Para que el peso de la mochila No te lastime el coxis Yo con el tiempo Pues le he tenido que agregar Algunas correas Para hacerme más fácil Cargar la mochila Y distribuir correctamente el peso Todo este tipo de correas Que ven por aquí sueltas Son correas que Yo con el tiempo Le he puesto Para distribuir el peso En la mochila Y no me canse tanto Tú ya tienes callo mi Rodri Pues algo Es un trabajo Bastante agradable Libre de tiempo Trabajas cuando gustes Y ahora sí que ganas Lo que quieras ganar Ok Sí es tu propio jefe ¿No mi Rodri? Exacto Pues amigos Si ustedes ven algún repitendero O alguien que está trabajando Que es su repartidor de comida Déjale en que sea 10 pesos de propina ¿No? 10 pesitos Se agradece bastante Créanme Porque estar sudando Estar yendo Estar esperando el tráfico Porque también puede ser Muy riesgoso ¿No mi Rodri? Sí así es Muchas veces los carros No te dejan pasar O se te avientan Los camiones Metrobuses Pues lamentablemente Tenemos que compartir Carriles con los autobuses Y luego es un poco Un poco riesgoso ¿Tú como cuánto tiempo Le das así trabajando Mi Rodri? Los días que están movidos Sí me aviento Como unas 6 horas Más o menos ¿Y en esas 6 horas Cuántos viajes sacas tú? Dependiendo mucho el día Pero cuando menos Sí me puedo aventar Unos ¿Qué serán? Unos 4 o 5 Y a lo mucho En unas 6 horas Sí me he aventado Hasta unos 14 15 pedidos ¿Y más o menos ¿Cuál es la ganancia Que tú generas? En cada pedido En cada pedido Pues varía mucho Dependiendo del día Y pues las promos Que hayan Pero normalmente Cuando menos Son 29, 30 pesos Y luego pues Dependiendo Si hay mucha demanda Te los llegan a pagar Como hasta 60, 80 pesos Claro en bicicleta Mira nos está cayendo Otro pedido Ah pues vamos No mi Rodri Hay que seguirle chambeando Bien hemos llegado Por otro pedido Entonces es A pedido de Liliana Aquí tengo un código El cual lo muestro aquí En caja Este código Y ya nos dan a la comida Hay un dato Que si tú te tardas Más de 5 minutos En la aplicación Te cancela el pedido Entonces debemos De apresurarnos Porque si no Nos van a cancelar El pedido ¿Qué tal el pedido? Por el de Liliana Liliana? Ajá De ese lado Lleva la maciada Y unas papas grandes Órale Gracias mucho De verdad que esto es muy Pero muy cansado Amigos Si pueden apreciar Mis labios ya los tengo Partidos Chequen Ya empiezan a hacer estragos El sol Ya empiezas a quemarte Bastante Ahorita que traigo La bici Y más la mochila De verdad que está Muy pesada Como unos 6 o 7 kilos Pesa Ahora hemos llegado A otro domicilio En este momento Estamos contactando Al señor Hola Pedido de Uber Para Alfredo Sí, gracias Rodri ya está sacando Los alimentos Ya está sacando La cangreburger Y nosotros No hemos comido Muchísimas gracias Y cuánto dieron De propina Pues 20 varitos Nada más 20 varitos Son buenos ¿No? Son buenos Alcanza para 2 cocas Una coquita chiquita Y unas papas Oye y mi Rodrigo Cuánto nos tardamos En el pedido Exactamente Fue una distancia De 2.25 kilómetros Y nos tardamos 15 minutos Somos rápido amigos Nos tardamos 15 minutos En 3 kilómetros Es un buen tiempo Es una buena marca Es un buen récord Somos el mejor team ¿No? Así es Vamos a ir repartiendo Estoy muy cansado Oye mi Rodrigo Entonces a todo esto ¿Es cierto Que tienes mayor demanda De trabajo Ahorita que está La cuarentena? Sí Pero no tanto Porque como muchas tiendas Cerraron Pues también de ahí Venían muchos pedidos Muchas compras Muchos Déjenme bajo la Esperan perdón Perdón mi Rodrigo Es que está pesada ¿Qué traes hay piedras O qué mi Rodrigo? Pues las puras cosas necesarias ¿Qué te estaba diciendo? Ah bueno Baja Un poco las demandas Ya que Muchos pedidos De las horas que vienen siendo De la comida Vienen siendo de oficinas Y de despachos Así es que pues Si todos están haciendo Home office Pues está algo difícil Que haya un poquito De demanda Donde ya empieza a ver Un poco más Es en la cena ¿Tú a qué hora del día Dirías que es La mayor demanda de trabajo? Pues entre semana Te podría decir Que es un poco En el horario De la comida Y toda la cena Y viernes y sábados Viene siendo Desde la cena Desde las 6 Hasta la noche Pedidos hasta las 11 12 de la noche ¿Te cobran una comisión O pagas semanal Por trabajar en la aplicación? No, no, no Yo no pago Ningún tipo de dinero Por pagar en las aplicaciones Los pagos en las aplicaciones Son semanales Realmente No te exigen nada Son trabajos muy libres De tiempo Por ejemplo En caso Yo soy estudiante Me ayuda bastante A concentrarme en la escuela Y hacer mis trabajos Y al mismo tiempo Obtener mis propios ingresos Ah, qué padre Qué padre mi Rodri Sin estresarte Y ocuparte tiempo de más Ah, qué bien A ver mi Rodri ¿Qué es lo más extraño Que te ha pasado en todo esto? Pues Extraño Poco común Pues Te pasan cosas curiosas Este Algo interesante Es divertido estar paseando Por la ciudad A veces hay clientes Algo extravagantes Que te mandan Por cosas raras Me han mandado A tiendas de parafernalia Para comprarles pipas Y sábanas Me han mandado Por todo tipo de cosas Tanto cosas para bebés Como cuestiones médicas Medicinas De todo tipo Incluso hasta favores De llevar ciertos objetos Personales A otros lados Pues En alguna ocasión Alguna señora Queriendo me dar propina Diciendo que no tenía Me ofrecía pasar a su casa O ocupar su baño O algo así La señora no estaba fea Pero Pues nunca se sabe Qué tipo de personas Se pueden encontrar ¿No? Si he sospechado Algunas veces De que cuando voy a entregar El pedido Veo algunos tipos raros Como esperándome Viéndome Y pues En esos casos Puedo reportarlo A las aplicaciones Y tengo alguna desconfianza Las aplicaciones Resguardan mucho La seguridad De sus clientes Y de sus trabajadores Oye mi Rodri Entonces para trabajar En repartidor de comida ¿Cuál es tu atuendo? ¿Cuáles son tus herramientas De trabajo? Pues principalmente Venir cómodo ¿No? O sea Ahora sí que para tu mayor comodidad Y traer las cosas Pues necesarias En esta época de contingencia Pues el gel antibacterial Una mascarilla O algo con que cubrirse La boca y la nariz Pues normalmente Siempre cargo con un teléfono Que es el que trabajo Y el personal Casi siempre es muy recomendable Traer baterías extra Ya que no se sabe Cuánto tiempo Puedes llegar a pasar En la calle Traer suficiente cambio Porque pues Nunca se sabe Con qué te van a pagar Algo que no te mencionan mucho Como repartidor Es que debes de traer Siempre tu identificación ¿Por qué? Como pasas a muchas zonas residenciales En muchas no te dan acceso Si no Si no tienes una identificación Oye mi Rodri ¿Y qué es más eficiente? ¿Tener una motocicleta O una bici? ¿O un coche? Es buena pregunta La motocicleta te ahorra mucha energía Que al estar en bici Se ve más eficiente Más rápido Pero la cuestión es que te llegan a mandar a pedidos Más lejos Con un doble o triple de distancia Como si estuvieras en bici La ventaja de la bici Es que son distancias más cortas Pero se te acaba más la energía Y pues en el carro Lo que veo es que Tiene el beneficio De que te tocan pedidos más grandes Y por ende Pues tienes una mayor comisión Pero a nosotros el día de hoy Nos toca en bici Darle en la baica Entonces vamos Dame Rodri Así es Ahora vamos a entregar algo Que ya es clasiquísimo amigos Ir por la pizza Si le entregas fría la pizza ¿Qué pasa? ¿Te penalizan o qué onda? Bueno te toman mucho en cuenta el tiempo Pero no tanto que llegue caliente ¿Y si llega mayugada? Si llega así como que el día Lo tienes desparramado ¿Qué pasa? Si te reportan Y te pueden penalizar ¿Y una penalización? ¿Cómo te afecta? Pues puede ser de distintas maneras Ya puede ser tanto que me cobran el producto O en casos hasta más serios A la dada de baja definitiva de la aplicación Entonces debes de dar un buen servicio ¿No a mi Rodri? Así es Ser amable con el cliente Y entregarle los productos en buen estado ¿Y también tienes aquí las 5 estrellas? Las 4 estrellas Si así es Y de hecho conforme mayor puntuación tengas Es la preferencia que se te da Tanto para brindarte soporte Como para darte pedidos La pizza La pizza de Don Cangrejo Vamos a llevarla ¿Hasta dónde mi Rodri? Mira aproximadamente estamos como a unos ¿Qué serán? Unos 10 minutos Rodri? Rodri Gorto está buscando el domicilio Está buscando la casa Número 30 Número 30 35 Nos pasamos Ya estamos de verdad muy pero muy cansados Bueno a lo que me está contando Rodri Gorto Que esta mochila Hubo un costo Una aplicación se la vendió Y está grande Se la vendió en 500 pesos Que son alrededor de unos 20 25 dólares americanos Como cuántos pedidos le caben Fácil Cuando menos yo le he metido 5 pedidos Ya Rodri está sacando el pedido Esa es la pizza Y ahorita le hacemos el bro Pues finalizamos La verdad estuvo un poco aguado el día Estuvo con pocos pedidos Pero pues algo es algo Oye mi Rodri ¿Y a todo esto nunca has tenido enfrentamientos con algún compañero? Ya sea de Uber o de Rappi Pues no enfrentamiento como tal Pero si me han tocado algunos compañeros algo pesados Hay algunos que hacen base Y como que por algún motivo sienten que es su zona Y no me ha tocado directamente Pero si he visto como les han pedido otros repartidores Que pues que se quiten de ahí Porque es su zona Más que nada también Hay un poco de problema con los restaurantes Ya que no les gusta que pasemos con las mochilas Por el volumen La imagen Ese tipo de cosas También llegamos a tener pues clientes algo Pues prepotentes Saltaneros O que pues ya están de malas Porque por algún motivo su pedido ha sido retrasado Y yo creo que todo es normal no me enrode Porque siempre No me lo dejaran mentir amigos Todas las personas cuando tenemos hambre Nos ponemos de malas ¿O no mi Rodri? Así es Cuando ya llevan un buen rato esperando su comida Si se ponen algo pesados Se entiende ¿no? Cuando uno tiene hambre Pues si Oye mi Rodri Y aquí a todo esto Nunca te han pedido ya el favor oculto El que haces acá XXY Pásale a comer esa pizza conmigo Esa ché Aquí te doy tu propina Ajá Aquí te doy tu propina Papito ¿Así no te han dicho? Me han tocado algunos clientes Que por juego están bebiendo Te piden que si te quedas Algunos buena onda te invitan una cerveza ¿Sí? Bueno está bien ¿Cuál ha sido tu mayor propina? Este Una señora que amablemente me dejó 200 pesos Ah que padre Que bonito Fue imprevisto Únicamente me pidió que subiera su pizza La dejara encima de un banco Y de hecho cuando vi el billete Decía Estaba con un tiquetito que decía Gracias Al momento yo pensé que tenía que cobrar Le dije bueno A lo mejor está dejando el cambio como propina Y en cuanto chequé bien la aplicación No, no le tenía que cobrar Ajá Se me hizo un muy buen detalle Hay gente que de verdad Ve la distancia que recorres O la tardanza O la saturación Y pues Te recompensa gratamente con una propina Y nunca te ha ganado las ansias O te ha ganado el hambre Y te has agarrado algo No sé Pues mira Las ganas si las he tenido Porque Pues si da hambre Estar trabajando Y pues la comida Rico y todo Pero no lo vale Un cachito de comida Por lo que puedas perder Algo bueno que pues Los que trabajan de repartidores Sabrán que hay Algunas ocasiones En las que Pues se puede uno Quedar el pedido Si no lo reclaman O una situación similar Y pues a veces se gana Hay días buenos Hay días malos Oye En Instagram ¿Cómo apareces? R.RodrigoLH En conclusión Vimos que es un trabajo Pesado Como todos los trabajos Amigos Pero en este Estar pedaleando Y recibir 30 pesos por pedido Creo que si está Un poco mal pagado Un repartidor No te vende comida Te vende tiempo Tú te ahorras mucho Pero mucho tiempo Por ejemplo Mientras llega tu pedido De algún alimento Tú puedes estar haciendo Otra cosa productiva ¿Quieren ahorrarse tiempo? Contraten Algunas de estas aplicaciones Ya sabes que yo soy Ulay Muchísimas gracias Mi Rodri Y esto fueron Los niños ¡Hasta la próxima!